A ver, tan largo el olvido, tan corto el amor y tan largo el olvido, pero siempre es así, ¿cuánto más duele mientras más amaste? Bueno, es interesante como un paciente me dio justo la resolución del desamor, me dijo, doctora, cuando uno termina una relación bien, nunca aparece el desamor, siempre termina como en buena amistad, en buena lid con esta persona, el desamor puede aparecer aún estando tú casada, aún estando tú en la pareja. Que te sientes no amada, pero no decides irte. Cuando te sientes ahí en soledad, estando en pareja, cuando estás ahí siendo engañada, eso es el desamor. Entonces, ¿cuándo duele? Cuando realmente te hicieron algo y tú te fuiste aún queriendo. O cuando el final fue malo y no fue un final bonito, porque el final tiene que ver, tiene que ver con que la pareja se acabe. María, ¿qué piensas? Esto es interesantísimo. Quería mencionar, antes que todo, que Angelina Jolie se puso Billy Bob Thornton y después se lo tuvo que quitar. Bueno, se puso otro encima. Y cargaba aquí la sangre de él. Y sí. Y Antonio Bandera. Tenía un Antonio gigantesco con un corazón y también se lo tuvo que quitar. Mira, Mari, yo creo que duele porque uno se ilusiona. El amor es maravilloso, el amor mueve montañas. Es todo sentimiento. Uno piensa que si uno está en las nubes... Totalmente. Yo pensé, el día que averigüé que mi ex marido tenía a una mujer, una niña, y se la había traído a Miami, yo cogí el auto y yo llamé a mi mejor amiga y le dije, yo creo que yo me quiero suicidar. Yo creo que yo me voy a chocar con algo, para que veas cómo duele. Me acababa de enterar en ese segundo, porque lo seguí. Y ahí fue que... Lo dice con una chica jovencita. No, y fue que me enteré que estaba con una chica, porque yo fui detectiva y lo fui a buscar. Porque en la separación, ¿a qué punto te haces daño tú? Quiere decir que tú no existes sin él. No, en ese segundo tú estás pensando exacto, mi vida termina, nunca vas a ser feliz, no quiero vivir más. Y ahí es ese momento que tú dices que duele, pero ya después se te olvida. Yo lo que pienso es que hay millones de cosas que la gente le llaman amor y que no son amor. Por ejemplo, el sexo, o sea, un buen sexo, la gente tiene un buen sexo con alguien y dice, estoy enamorada. El apego afectivo... Pero tú no te suicidas porque no tienes a la persona que vas a tener sexo con ella. No, 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 lo que digo es que el amor es mucho más de lo que la gente llama comúnmente amor. El amor no es tener una pareja, tú puedes tener una pareja y no estar enamorado. El amor no es un enamoramiento pasajero, tú puedes creerte que necesitas a alguien y eso no es amor todavía. Entonces hay miles de cosas de dependencia, de apegos falsos, de ilusiones falsas, que la gente llama amor y no son amor. O el amor tiene todo eso. O de amor, o de amor. Y te voy a decir, uno tiene que dejar de ser un poco ilusionista y de estar enamorada. Es un poco contradictorio para ver a la persona real porque te hace una historia que no existe. Es que hay mucha gente que nunca llega a ese tipo de amor. Déjame engolar la voz. Y mañana, el próximo capítulo de su novela de amor es arrebatado. Mira, en la bolsa de valores de los sentimientos, el amor es un producto sobrevalorado y que se le da demasiada importancia. Ahora también los médicos y los psicólogos quieren teorizar sobre algo tan volátil como eso. Aquí el matrimonio y la relación tiene que ser como un... No, no, mi amor. No, aquí el verdadero amor y el más lindo es como un lix cambiarlo cada 24 meses. Hay que todo el mundo quiere hablar con palabritas bonitas. Eso es precisamente las relaciones que hay en la época moderna, que son como un lix, que son las que tú tienes que buscar un amor por los glúteos, por los senos, plásticos. Eso es amor. ¿Sabes cuál es el problema? Porque yo pudiera decir, las almas se banalizan cuando en una comunión suprema, en el ocaso de los sentimientos... ¿Qué poco romántico eres, Calibán? No, no, es que Jim me empieza con un beso de José Álvarez. ¿Tú estás actuando o eso es de verdad? No, 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 estoy actuando. Pobrecita la mujer que se pega a ti. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Bueno, ¿tú qué vas a saber de eso? Si tú eres un truco truco no sabes ni hablar. No, bueno, mi amor, pero tengo lix. ¿Qué vas a saber de eso? Pero tengo lix. ¿Qué vas a saber de eso? Pobrecita la que esté contigo. A ver, tengo uno, por favor, que no se entiende la verdad. Todas esas son tus conclusiones ahora, porque tienes cierta edad que ya has vivido una larga experiencia de toda tu vida. Puedes tragar esas conclusiones. Pero cuando tú eres joven, el primer amor de tu adolescencia sí sufres, sí lloras. Ya no te acuerdas. Y sientes que te vas a morir porque te ilusionas del amor de telenovela que voy a hacer en mi vida sin esta persona. Misandra, yo confundía, yo confundía en mi adolescencia, yo no sé tú, yo sé que no, pero en mi adolescencia yo confundía con amor cualquier mujer voluptuosa que me pasara caminando por el agua. Todavía, todavía me estoy confundiendo. ¿Ah, bueno? No me digas que no te enamoraste. ¿Yo? No. Que realmente no te enamoraste. No, Mari, pero el momento. Eso es muy fuerte para él. Yo tengo que admitir que yo creo que conozco a Johanny un poquito y me parece que él dice eso, pero me parece que no, me parece que él de verdad está enamorado, pero de alguna forma tiene miedo a decirlo. A lo mejor a alguien le rompió el amor y no lo quiere reconocer. No, 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 en serio, no, en serio, mira, es muy serio. Ya me voy, ya me voy. Decía mi abuelo que siempre en la vida, sea en cualquier relación, en el trabajo, donde quiera, prepárate para lo peor y nunca vas a alcanzar el desengaño. Ok. Así que usted prepárese para que sea en la vida. Yo creo que todos nosotros en algún momento, yo creo que debemos y es bueno pasar el desamor más de una vez. Porque así te preparas y te das cuenta que eso de la mina de naranja no existe, que tú tienes que estar completo y eso es como un salad dressing. Claro. Si funciona o como no, pero bueno, vamos a ver exactamente. Cuando una persona por desamor se quita el tatú, como Daily, vamos a ver cómo va. A ver, hasta ahora te ha dolido. Ay, espérate, el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? ¿Me llevan el micrófono? Aquí está, dale mi trojera aquí. A ver, ¿te está doliendo? No. ¿Y cómo te veo así un poquito como tensa? Porque molesta un poquito, pero no es un dolor, es como una molestia así, no sé. ¿Qué se siente? Como si te estuvieran haciendo un garuñacito, no sé. ¿Estás decida? Porque todavía estás a tiempo, si todavía te queda un poquito de amor, todavía, todavía eso tarda. No, no. A ver, quiero que me lo quite ya. Pero está como llorando. Quizás el quitarte el tatuaje está pasando el desamor para despegarte de él. No se le puede ver la cara de ella. Está llorando. Pausa, pausa y volvemos.